Experiencias Transformadoras Maestras, maestros, bienvenidos a Experiencias Transformadoras. Este es un espacio de la Subdirección de Formación Continua en el que las maestras, los maestros de educación básica, nos regalan un espacio para dialogar, para compartir experiencias transformadoras de su propia práctica. Les invitamos a que se incorporen con nosotros, a dialogar y a compartir con otras profesoras y otros profesores sus propias experiencias. Vengan a este viaje, compartamos y disfrutemos juntos. Hola, hola compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí del otro lado de esta pantalla. Estamos en Experiencias Transformadoras y yo estoy muy contenta de la oportunidad de conocer hoy a una persona muy especial desde el norte del estado, nos acompaña Acacia, Acacia Sandoval. Muchísimas gracias por estar aquí, me da mucho gusto conocerte, me emociona conocer a una persona a quien admiro por su labor, por su pasión, por su vocación y de todo eso y un poquito más quisiera platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la introducción, por la presentación, gracias a la Subdirección de Formación Continua por esta gentil invitación a conversar sobre temas importantes para la formación de docentes. Exactamente. Mira, estamos entre colegas, entre amigos, los maestros constantemente estamos en transformación, ¿no? Reformas, leyes, cambios, los maestros siempre nos transformamos, los maestros siempre damos la cara, siempre nos reinventamos constantemente. Entonces, sé que eres una gran contadora de historias, me gustaría que nos dijeras, ¿desde dónde comenzarías a contarnos hoy la tuya? Sería una historia muy larga, pero que me parece en diferentes momentos de la misma hay muchas coincidencias. La pasión por la formación, por la enseñanza no vienen como una decisión propia, original, sino que aparecen en estas circunstancias de la vida que lo van colocando a uno en experiencias inesperadas, pero en las cuales se queda uno porque comienza a disfrutarlas y comienza a enriquecerse mucho de ellas, ¿no? Y comienza a aprender mucho de ellas. Una idea que yo siempre tuve, siempre he tenido y tengo, es la de ayudar a otros. Y lo veía yo desde otros espacios o desde otras áreas, pero cuando estoy en la docencia, cuando me integro a la docencia, me doy cuenta que es un espacio extraordinario, maravilloso, genuino, para ayudar a los demás. Y en esta historia, estos momentos importantes para mí de aprendizaje, de aprendizaje muy profundo y muy recador, me han llevado a continuar. Mi historia en la formación y en el trabajo con los docentes tiene que ver por el interés que siento por las otras personas, porque no se sientan solas y por poder tenderles la mano y poder tener una palabra en la conversación para poder ayudarles. Mi historia en la formación viene de ir construyendo experiencias distintas, en niveles distintos, con colegas y estudiantes primero y luego maestros, maestras distintas. Y esa historia está atravesada siempre por este deseo de ayudar a otros. Insisto, de que nadie se sienta sola y solo y de que siempre puedan encontrar a alguien a quien preguntarle, con quién conversar y a quién decirle. Más que un relato de los momentos o de dónde he estado, que son importantes, por supuesto, me parece que la experiencia que uno construye en esos espacios y con las otras personas es lo que le permite a uno en el presente estar donde está y ser quien es. Uno es, como dice Sergio Pito, los libros que ha leído, los amigos que se ha encontrado. Pues yo digo que soy los docentes y las docentes con los que he trabajado, las y los estudiantes con los que he trabajado. Creo que esa es la historia. Tienes toda la razón. A los maestros hay una palabra que, bueno, a mí me espanta, otros la dominan, es metodología. Pero metodología viene de método. Y método significa, en griego, camino. Sí. Esto me lo acabas de recordar ahorita con lo que estás diciendo. Vamos caminando y en el camino nos vamos encontrando personas, vamos haciendo trayectoria, haciendo camino al andar. Como dice Machado. Como dice la canción. Sí. Como dice Machado. Y como dice también nuestro subsecretario, que es una frase que frecuentemente le escucho. También mencionabas la vocación. Y ese es un tema que irremediablemente surge cuando hablamos de la práctica docente y de la vocación docente, que a fin de cuentas es lo que ponemos en común entre todos. Cuando he tenido oportunidad de platicar con otros compañeros, siempre sale la vocación. En ocasiones, la vocación es eso que, como Katy Lauruga, ¿te acuerdas? Este, que buscaba, que quería ser. Y resulta que siempre fue una mariposa hasta que se transformó en lo que estaba llamada a ser. A lo que quiero llegar a que sea es que la vocación puede ser eso que desde niñas nos llama. Algunos nos dicen, yo me ponía a jugar con mis muñecas. Claro. A darles clase. Y otros me dicen, ¿sabes qué? Yo no quería estudiar para ser maestra. Sí. Hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con una maestra que me decía, yo quería estudiar otra cosa, pero no había otra cosa acerca de donde yo vivía más que en la normal, me metí en la normal, mientras me aceptaban en la universidad. Y después, ¿qué crees? Me enamoré de la docencia y ya nunca más salí. Me gustaría que nos platicaras cuál fue tu caso. ¿Tu vocación te encontró o siempre estuvo? No, yo creo que me encontró, pero yo creo que estas búsquedas que uno hace y estas circunstancias por las que uno va atravesando, justamente implican los hallazgos de lo que uno desea hacer en el fondo, a mí me parece, ¿no? Es decir, no tienen que ver con una imposición social o cultural. Efectivamente, yo mi deseo, aunque estuve dando clases mientras estaba en la universidad, mi deseo no era realmente ser docente. Las circunstancias me van llevando a ser docente y me quedo ahí y tan me quedo que digo, no es suficiente lo que sé, necesito aprender otras cosas y me quiero quedar acá, porque lo encuentro apasionante, efectivamente. Me parece que cuando uno hace conciencia de la transformación que supone el ir haciendo camino, el ir encontrándose a uno mismo en diferentes espacios, el ir viendo qué puede hacer uno, cómo se hace y se rehace uno en lo que puede dar a los demás y hacer con los demás si es posible, me parece que ahí está ahí en todo caso la vocación, ¿no? Sí, hay una discusión ya de mucho tiempo de si esta vocación se nace con ella o la vocación no encuentra a uno o uno descubre la vocación. No sé, yo creo que el transcurrir del ser humano tiene que ver con estos momentos que a veces de los cuales no somos muy conscientes y que entonces asumimos como meras, como muy, muy circunstanciales, pero yo creo que no, porque definen incluso la vida, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Y la vida en todos sentidos, ¿no? En la manera de ver la vida, la manera como te colocas frente a los otros en la vida, la manera en como te das a los otros en la vida, como dice Galeano, ¿no? Sí, hay que darse, no se trata de compararse, de competir con otros, hay que darse, ¿no? A los demás. Sí. Y yo creo que en la formación hay mucho eso y eso fue lo que fui descubriendo. Entonces, si eso le podemos llamar a vocación, tal vez si la tenga. Exacto. Ahora que mencionas a Galeano y que este asunto de la vocación no deja de ser un poco romántico. Sí, por supuesto. Utópico. Y, pues, ¿por qué no habría de serlo, no? O sea, está bien desmitificar un poco la vocación, desmitificar nuestra profesión, pero ¿quién no piensa, en el fondo, que está siendo la cosa más bonita del mundo? Sí, claro. Pues sí, pero yo creo que se tendría que pensar así porque eso es lo que le permite a uno reencontrarse continuamente en esta satisfacción de la tarea bien hecha, ¿no? Justamente si uno no piensa que lo que uno está haciendo es lo más bonito, entonces probablemente aparezca ahí, que no está mal porque... Que va a cambiar el mundo. Sí, claro, sí. Pero estas utopías, de las que también habla Galeano, estas utopías son las que le permiten a uno todos los días pensar otras cosas, pensar en decir otras cosas, en hacer otras cosas, en leer otras cosas. Como el horizonte, dice Galeano. Exacto, sí. La utopía está ahí, nunca la vas a alcanzar, pero nos sirve para seguir caminando. Yo creo que la formación es, me parece, un espacio extraordinario para esta metáfora de seguir caminando, porque ni los que formamos ni los que nos formamos, porque estamos nosotros también ahí, terminamos de andar, o sea, y creo que eso es lo maravilloso, que uno es muy consciente de que el camino no se va a acabar hasta que se acabe, y que entonces hay que irse rehaciendo continuamente, ¿no? Eso es extraordinario, porque entonces, como se van caminando, va cambiando el paisaje, y van cambiando tus miradas del paisaje, y van cambiando también entonces la manera en cómo recuperas la experiencia del paisaje, ¿no? Y de cómo te acercas y de cómo te colocas a él. Fíjate cómo vas construyendo un discurso tan maravilloso. Acabas de hablar de poesía. Sí. A fin de cuentas, la poesía, poesía, es irse construyendo. Sí, desde la propuesta clásica, efectivamente, aristotélica, efectivamente es eso. Yo creo que la palabra construye, el habla construye, la conversación construye. Hoy que tenemos esta propuesta de educación democrática, de colaboración desde la subdirección de formación continua, no se puede hacer sin la conversación, ¿sí? La conversación construye cooperación, y la cooperación construye comunidades de aprendizaje, como dice Bell Hooks, ¿no? Así es. Entonces, ese camino a mí me parece extraordinario porque no nada más te obliga a aprender desde lo académico, te obliga a escuchar a las y a los otros para conversar con ellos, ¿no? Justo lo que estamos haciendo ahora acá, ¿no? Y esa escucha activa es la que te permite devolverle al otro algo para seguir construyendo. Porque, pues, nunca hemos construido solos, pero hoy creo que somos más conscientes de ello. El diálogo. Sí. Dos que se conocen. Sí, claro. Creo que hoy sin el diálogo no es posible seguir construyendo y no es posible seguir avanzando. Si no nos miramos unos a los otros, unas a las otras, ¿sí? Para poder seguir cambiando el mundo, transformando lo que haya que transformar de la vida cotidiana y del mundo, ¿no? Y el diálogo, no sé qué piensas tú, pero es una de las grandes aportaciones de la docencia. Por supuesto. Lo dicen varios autores, La Rosa, Zambrano. Sin diálogo, es clear, sin diálogo no puede haber aprendizaje. Así es. Algo que tendría que, en lo que tendría que insistirse es en el valor del diálogo en el aula. Este conversar con los otros, dice es clear en un texto que tiene, ¿no? Comunicar es relativamente fácil, ¿no? Lo que es difícil es decir algo que realmente valga la pena, ¿no? Ajá, y creo que es muy contundente en ese sentido porque cuando nosotros nos alejamos de esta visión de la enseñanza como un monólogo y conversamos con el otro, entonces podemos construir y podemos transformar. Hoy la propuesta de la educación es esa, ¿no? De la nueva escuela mexicana es esa, ¿no? Trabajar para transformar. Pero transformamos entre todos, ¿no? Entre todas. Y no se puede transformar, insisto, si no hay conversación, si no hay diálogo. La colaboración no es sentarnos a hacer cosas juntos. La colaboración es escucharnos, ¿sí? Y admitirnos como otros, ¿no? Como esos otros sujetos que piensan diferente, pero que están ahí para darme algo. Porque la conversación es darse. Dar a luz ideas en el sentido más clásico posible, ¿verdad? Sí, claro. O sea, en este... Socrático, incluso. Ah, sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está la idea más clásica del diálogo, de la conversación, ¿no? Yo quería mostrarte algo, ¿no? Sí, claro. Ya que tú mencionaste una metáfora hace rato y que se ve que te gusta la poesía. Sí. ¿Qué ves aquí? Obviamente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es? Sí, claro, es un árbol de acacia. Es una acacia. Es una acacia. Sí, claro. Hace ratito googleé, porque ¿para qué te digo que lo sabía, que lo leí? No, lo googleé. Leí que la acacia es una especie que destaca por su resistencia y que generalmente se dan en climas áridos. Sí. Ahorita van a ver ustedes una imagen de una acacia. La acacia es conocida por su resistencia en condiciones adversas. Y es considerada una madera preciosa en Persia. También se le conoce como árbol de seda. Y, bueno, es inspiración de muchos poetas por su sombra, por sus flores, en general por todo lo que implica. Entonces, ¿te identificas un poco con esa...? Dicen que de alguna manera nuestros nombres nos llaman, ¿no? Sí, también Galeano dice eso, el nombre llama, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fíjate que sí. Y el nombre llama y uno forma parte de la identidad de uno, ¿no? Necesariamente. En la vida de los seres humanos no todos los momentos son fáciles, ¿no? Pero los momentos complejos son los que te permiten crecer finalmente, ¿no? Encontrar esos recursos internos, esas herramientas internas que uno tiene para poder seguir caminando y para poder seguir haciendo camino junto con los otros. Si uno encuentra esa fortaleza dentro de uno mismo, entonces uno aprende a confiar en que los otros también la van a encontrar. Eso es extraordinario, ¿no? Es como, si yo pude, tal vez tú también puedas y vamos juntos, ¿no? A hacerlo, ¿no? A hacer comunidad. Vamos a aprender, exacto, vamos a aprender juntos. Eso es algo que siempre he trabajado con los docentes, ¿no? Porque entonces tú recuperas la experiencia de los momentos más difíciles, más retadores, más complejos y recuerdas cómo los trabajaste, cómo, no sé si superaste, pero cómo transitaste a través de ellos y dices, a ver, creo que lo que podríamos hacer acá es esto. Por eso, lo que yo decía hace un rato, de que las y los compañeros no tendrían por qué sentirse solos en la formación. Sí, porque me parece que tendría que ver a alguien ahí, a quien, no como referente, pero sí quien pueda darte una mirada y pueda darte una palabra y pueda, igual no señalarte el camino, pero sí abrirte una puerta. Los muestros vamos para eso, para abrir puertas, porque hay que respetar también esta autonomía de los sujetos, ¿no? Cada quien decide si transcurre el camino. Sí, sí me identifico con eso. A mí me parece que un aprendizaje fundamental es reconocer los momentos difíciles y los aprendizajes, la experiencia que uno ha recuperado de ahí y cómo le ha transformado a uno para luego poder acompañar a nosotros. Sí, es importante. Mira, y estamos en el mes de la mujer, también la pregunta obligada es, las mujeres formadoras. Esto que estás diciendo también nos dice mucho de nuestro género. Por supuesto que sí. Yo creo que los escenarios actuales y no actuales, digo, son consecuencia del género como una construcción histórica, cultural, la construcción social de la mujer desde el género, desde la mirada del género, no ha sido sencilla, no ha sido fácil, ¿no? Yo creo que las mujeres formadoras tenemos, insisto, hoy sobre todo, siempre lo hemos tenido, pero hoy sobre todo que está a disposición este plan de estudios 2022, este currículum, que sí tiene una perspectiva de género, porque se insiste en varios apartados del mismo sobre la no discriminación, sobre la democracia, sobre la igualdad, sobre la igualdad de género, incluso hay un eje articulador que se llama igualdad de género, y a mí me parece que son espacios importantes de recuperar para poder trabajarlos, ¿no? No podemos transformar nosotros una sociedad sin la igualdad, sin la democracia, ¿no? No lo podemos hacer, y hoy que tenemos muy visible esta perspectiva de género, en donde no es que tenga que ver nada más con las mujeres, hay que como que acotar esa parte, tiene que ver con la participación de todas y todas, ¿no? Desde la igualdad, pero que esté en continua construcción, ¿no? Pero pues la igualdad es como proceso humano, porque sí es esencialmente humano, cultural, social, siempre va a estar construyéndose, es decir, los espacios son tantos, las experiencias son tantas, las vivencias son tantas, las formas de ser son tantas, y lo institucionalizado y lo instituido es tanto, que hay que hacer un trabajo permanente para seguir construyendo esta igualdad, para trabajar desde un discurso igualitario como formadores en los espacios de formación, y ayudarles a las y a los compañeros a que lo hagan, a que no se sigan reproduciendo estereotipos de género en las escuelas, a que se trabaje por una igualdad real, sustantiva, en donde la participación sea desde lo esencialmente humano de todas y todos, y no desde el estereotipo del género, ¿no? Sí, bien. ¿Qué cosas tan importantes dices? Y cómo nos invitan a seguirlos acercando a todas estas opciones que tenemos. Para terminar, por lo pronto, me gustaría que nos dirijas un mensaje a esas compañeras, a esos compañeros docentes, formadores como tú, que te están viendo. He dialogado varias veces, he tenido la enorme fortuna de aprender de todas y todos ellos y ellas, y he aprendido muchísimo, he aprendido bastante. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo dar desde acá? Primero, mi palabra, ¿sí? Después, compartir la experiencia. Decirles que la tarea de la formación no siempre es sencilla, pero que es enormemente emotiva y apasionante, porque sí damos mucho a los otros y en ese dar se nos queda mucho a nosotros también. Es así como nos hemos hecho como personas, y a mí en lo particular me ha hecho muy, muy feliz y me ha obligado a buscar siempre, siempre. El camino de la búsqueda no se termina nunca, pero siempre es posible de seguir haciendo, de seguirlo haciendo, y lo más importante es que nos tenemos unos a otros, unas a otras. Confíen en ustedes, confíen en los demás, confíen en su experiencia y en sus aprendizajes, siempre. Qué maravilla, Casi, muchas gracias. Y a nombre del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y de la Subsecretaría de Educación Básica y la Subdirección de Formación Continua, quiero entregarte este reconocimiento a la maestra Casi Sandoval Rebollo por su destacada participación en el programa virtual Experiencias Transformadoras, con el tema El papel de la mujer formadora, dirigido a los docentes del subsistema educativo estatal, y lo firma el doctor Jesús Vargas Miranda, el subdirector de Formación Continua. Te agradezco muchísimo esta plática tan rica, este aprendizaje, y a ustedes por acompañarnos, agradecemos su participación en el foro, por favor, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes, y sobre todo, acérquense a la Subdirección de Formación Continua, hay muchas opciones formativas para seguir este diálogo del que hoy habla Acacia, y para seguirnos contagiando entre nosotros, de esta docencia, de esta visión transformadora que nos une a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la conversación. Me ha encantado, gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal de YouTube, y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti. Subdirección de Formación Continua